bien amigos que tal muy buenas tardes como siempre es un gusto estar con todos ustedes hoy te pido que no nos reportes este video, las imágenes que estas viendo pues son fuertes de la señorita Laura, la señorita Laura Trejo que en unos momentos mas nos va a platicar un poquito y estamos con su mamá con la señora Cecilia, Cecilia Ceja Cerrato doña Cecilia, Celia perdón, Celia Sánchez que le paso a su hija? pues tuvo un accidente pasando la carretera y en la de Lázaro Cárdenas ella precisamente iba a Copper y estaba tráfico se va pasando porque estaba parado y alcanzaba a librarlo pero en lo que pasó, en lo que alcanzó a pasar esa linea de carros enseguidita sintió el choque y fue la moto que la aventó la avientó una moto, la atropelló una moto y queda de manera inconsciente inconsciente, los paramédicos de hecho me hablaron que ella había tenido un accidente y que donde me la podían llevar yo de pronto no podía contestar, me quedé así pensando dice es que, le digo pásenme a ella, dijo está inconsciente dijo está inconsciente, dijo donde la llevamos al regional o a especialidades dije pues de escuchar que está inconsciente a que tarde más le dije pues lleve la especialidades y ya luego vemos a ver que me la valoren y luego a ver que pasa nos ha dado un número de cuenta para poder ayudar amigos ayúdame a ayudar, si lo único que puedes en este momento es compartir el video pues ayúdanos a compartir porque los gastos han sido muchos llevan ya bastantes días con atención médica y bueno tuvieron que venirse a su casa para seguir haciéndolo aquí porque los hospitales pues bueno cobran más que un hotel de 5 estrellas 4169-1608-1966-9145 esta es la tarjeta de débito de Coppel aquí puedes enviar, aquí puedes depositar con un peso, dos pesos, tres pesos, diez pesos americanos o mexicanos en mucho vas a ayudar en este momento a esta familia y hoy le pido a todos ustedes amigos que nos ayuden que nos ayuden porque Laurita se encuentra mal se encuentra delicada y ella nos quiere dar ese testimonio de lo que ha vivido, de lo que ha pasado Laura pues bueno primeramente gracias por permitirme ayudar y apoyar y discúlpame por no haber podido venir antes la verdad este habíamos estado un poquito ocupados pero en la primera oportunidad aquí estamos me acabas de decir que tuviste una experiencia extrasensorial algo algo que que me dijiste y me dejó frío que me dijiste es que Carlos yo me morí ¿qué te pasó Laura? buenas tardes Carlos gracias por estar aquí pues van dos, tres veces que me da la punzada en mi cabeza fuerte porque los golpes son internos los golpes son en mi cabeza entonces cuando me da la punzada me da por deponer para eso pierdo el conocimiento y me encuentro en algún lugar con mi papá el cual no me quiere soltar el cual me dice que no quiere verme sufriendo aquí que me vaya con él con el cual he estado tratando de luchar estoy débil, cansada de decirle que no quiero irme aún hoy en la mañana ¿tu papá ya falleció? ya cumplió 18 años y se sienta y agarra y me jala de mi cama cuando yo volteo a ver mi cama veo mi cuerpo ahí y veo a toda mi gente a los que están aquí alrededor ahora mi mamá, mi abuela o mi hermana quien puede tratando de reanimarme no sé cuánto dure el lapso pero regreso muy agotada cada vez me cuesta más regresar cada vez me cuesta más entrar a mi cuerpo incluso hoy les pedí que si ya veían que entraba en un lapso me dejaran me dejaran ir porque es muy cansado aunque es estar con tu familia aunque es que te recibe tu padre una bebé que yo perdí he visto más familia pero es muy agotador Carlos todo esto tengo ya ocho días tirada con dolor de cabeza día y noche con dolor de cuerpo mi pierna me duele mi mano también es muy extenuante estar aquí tener que estar en cuanto caigo a los lapsos corriendo al primer hospital ayer fue a la especialidad desde Zaguayo con un neurocirujano el cual me dijo que tengo más problemas de los que de los que se creían en mi cabeza que para salir de esto necesitaría muchos días tengo una cita en diez días que caería el día tres y así constantemente necesito estar yendo a que me hagan tomografías ya llevo tres tomografías en mi cabeza muy bien no quiero cansarte de más sé lo difícil que es para ti en estos momentos poder decir esas palabras y podernos contar esa historia de vida que hay y pues el enigma que hay para los seres humanos que hay más allá de la propia vida de la propia muerte que pasa en ese momento que morimos me has contado esto de esta experiencia de vida de que te viste a ti misma en tu propia cama ustedes estaban aquí cuando pasó eso señor si estaban alrededor de ello si de hecho está como ahorita que la ve que no se puede levantar y la vemos cuando estira los brazos y se eleva sola entonces yo empiezo ¿qué traes? ¿qué traes? porque fija la mirada no voltea a ningún lado y empieza a decir que es su papá yo si estoy impactada en verdad ya tengo como cuatro ocasiones que le pasa anoche me fui que en cuanto se recuperó y en la mañana ya que llegué ya le había pasado otra vez y si dice que los ve y que de hecho me dice usted es mi mamá dígale a mi papá que ya no venga dígale a mi papá que quiero estar con mis hijos y si lo hemos vivido ahí está mi mamá mi cuñada muy bien pues bueno una experiencia si en su momento de del que es por su problema de su cabeza queremos entender el rato nos tiene pues no sé desorientados que tanto sea de que pase por su mente no no pero si si nos ponemos ahora si que desde luego que hay que hay que ponernos en las manos de Dios y siempre pedir hoy antes de entrar pedí una oración por ti y les pido a todos mis amigos que si lo único que pueden es ayudar a compartir y poner un puntito esta es la cuenta 4169-1608 1966-9145 ayúdame por favor a capturarla es una cuenta de Coppel esta está a nombre de Laura Trejo Sánchez Laura Trejo Sánchez es una cuenta de Bancopel puedes hacer tus envíos directamente y bueno ella como lo ves está lúcida y en esos momentos que tiene de crisis pues es lo que lo que lo que nos dice que que se va se va se nos va de este de este mundo la verdad pues es es muy difícil es la primera vez que me toca estar con con un caso similar lo único que sé es que pues hay que pedir hay que pedir a Dios hay que unirnos en oración y poder apoyar poder apoyar a Laura que está sufriendo que está necesitando dinero para sus curaciones para sus tomografías para sus estudios 4169-1608-1966-9145 o al teléfono que teléfono tienes yo tengo 353-174-99 y el otro teléfono Laurita que nos diste 353-127-9536 127-9536 es el teléfono donde puedes estar ayudando donde puedes estar apoyando donde puedes estarles hablando y mandando la ayuda y ahorita hay mil formas de mandar dinero por teléfono por saldo por recargas por transferencia por sin sin cuenta sin tarjeta lo único que te pedimos amigos es que nos ayudes a compartir y si lo único que puedes es poner un puntito en este momento en el comentario y pedir una oración te lo agradecería mucho hoy hoy por Laura y Laura que les dices a nuestros amigos a nuestras madres a las personas que de alguna manera te quieren ayudar te van a ayudar y te queremos ver de pie nuevamente y con vida no sé cuánta gente me ubica no sé pero yo les agradezco de todo corazón que yo les multiplique como no tienen una idea tanto sus oraciones como su ayuda yo necesito en estos momentos yo les agradezco de verdad de todo corazón quien pueda hacerlo no importa la cantidad no importa porque de poquito en poquito acabar aunque sea una pastilla para mi dolor de cabeza o una inyección claro claro y bueno ahí está el teléfono sonando ahí está el teléfono y que no pare el teléfono de sonar que no pare la ayuda por favor amigos te pido ahorita que está viva que está aquí con nosotros que está consciente este es el número de cuenta este es el número de cuenta dedícale un minuto dedícale un peso en este momento y no después un homenaje ya que no esté un ser querido con nosotros 4169-1608-1966-9145 cuenta efectiva de Bancopel puedes enviar del extranjero puedes enviar de México puedes hacer traspasos puedes hacer transferencias puedes hacer mil cosas para que puedas estar abonando para que puedas estar ayudando para que puedas estar apoyando y el teléfono es el 353-127-9536 353-127-9536 a nombre de Laura Trejo Sánchez es directamente el apoyo directamente la ayuda hoy a apoyar sumarnos ayúdame a compartir ayúdame a reaccionar hoy no lo hagas por Carlos Flores hazlo por Laura que nos necesita que nos apoya no es el primer video que hacemos de apoyo no es la primera vez que ayudamos como siempre lo decimos y lo dejamos claro en el testimonial ahorita que estás consciente Laura cuánto dinero te pedí para hacer este video y por qué acudiste con nosotros no me pediste ni un peso y de verdad yo confío que toda la gente que te sigue y que saben que haces esta labor de corazón por eso te pedí el favor pero no hay nada por medio ni siquiera un vaso de agua porque ni siquiera me has aceptado eso yo te agradezco de todo corazón Dios te multiplica y te bendiga así como a todos los que nos escuchan la última vez que te vi o que te encontré la más reciente estabas me habías ganado la lengua así que la próxima vez vamos a coincidir en esos tacos de lengua tan ricos de nuestro amigo Pizano ahí es como como nos vamos a desquitar juntos comiendo lengua de nuestro amigo el güero y hoy pues a todos ustedes amigos de Jiquilpan de la región que están fuera estos estos casos son casos reales es una persona de Jiquilpan vive en Jiquilpan trabaja en Jiquilpan se desarrolla en Jiquilpan pero salir adelante de Jiquilpan es muy complicado es muy difícil es sumamente complicado es trabajarle muy fuertemente y cuando uno tiene una necesidad económica pues no hay no hay los recursos no hay las formas no tenemos seguro no tenemos sistema no tenemos muchas cosas simplemente lo único que tenemos es la vida para salir adelante ella ella se encuentra aquí en su casa si todos los amigos de la loma la conocen y quieren venir a apoyar directamente pues aquí en la calle adelantito de la escuela Benito Juárez aquí vive aquí está aquí va a estar y hoy hoy te pido que en vida lo hagamos que ahorita que está consciente que ahorita que se puede hacer muchas cosas que ocupa el dinero para ir que no se detenga y que no pierda la vida por falta del maldito dinero que ahorita sea una bendición recibir ese dinero y tú que tienes esos 100 200 300 o 500 lo que puedas aportar esta es la cuenta la cuenta es de ella Laura Trejo Sánchez ojalá ojalá me ayudes a compartir ojalá me ayudes a aportar económicamente lo que puedas lo que lo que Dios en este momento mueva tu corazón y puedas estarla ayudando y los estoy molestando ya que soy madre soltera de cuatro niños Laura estoy seguro que Dios te tiene esa misión aquí en la vida por más familiares tuyos que vengan y te digan que te vayas con ellos ya que se nos adelantaron este proceso de desprendimiento de nuestro cuerpo de nuestra alma pues es un misterio todavía en el ser humano todavía no sabemos qué pasa en esos minutos que estamos convalescientes esa parte donde sí regresamos donde no regresamos sé que son cosas que van más allá del entendimiento del ser humano pero sé fuerte sé fuerte y pídele a Dios que que él tenga marcado ese camino que que nos dé que nos deje estar y yo les pido a todos esa oración y que sigan compartiendo y que sigan apoyando mamá algo que les quieras decir a toda la gente que te está viendo a toda la gente que nos va a estar escuchando y a todos los que van a estar cooperando pues yo este de antemano les agradezco tan solo la atención que vayan a tener para nuestra persona ya se pueden apoyar pues yo de corazón desde aquí se los Dios se los multiplique ahora sí el testimonio que Dios yo todavía estoy que no lo entiendo como es pero sí sí pasó y varias ocasiones de hecho ella me dijo dice usted que es mi mamá dígale a mi papá que ya no venga que yo no me quiero quedar y le dije dile a tu papá que lo perdonas si te faltó algo decirle pero dile porque en verdad nos tiene con el alma en un hilo yo nunca me había pasado así ni con familia ni con nada pero ahorita lo estoy en carne propia y el dolor que la veo a ella pasar no se paga con nada como madre es muy difícil ver a los hijos en cualquier situación difícil en cualquier situación complicada Laura se dice que cuando uno está en esa situación de desprendimiento es mucha paz mucho amor lo que se siente no te duele nada absolutamente nada te duele nada te preocupa pero tú cuando tienes aquí por ejemplo yo madre soltera de cuatro no hay ni como decirle a mi padre que me deje necesito terminar de criar a mis hijos están tan pequeños y solo por una imprudencia de muchachito que iban en dirección contraria y que no se fijó estoy pagando las consecuencias donde tampoco he hecho por por dañarlo a él estuvo preso todo este proceso se siguió por medio de de oficio por la PG pero yo no he recibido ningún beneficio al contrario puros dolores de cabeza porque me hacen menearme al ministerio hicieron que me checaran en el CEMEFO hicieron que otra vez me moveran al ministerio y todo eso es un martirio para mí por eso recurrí a ti mejor para ya dejar las cosas así Dios no se queda con nada y con que me deje con vida ya ese muchachito pues no le deseo nada malo a pesar de todo lo que estoy sufriendo le otorgaste el perdón es que no puedo hacer nada ni siquiera la cara me ha dado yo no sé ni quién es bien amigos pues bueno este es el número de cuenta te lo repito nuevamente 4169 1608 1966 9145 y puedes apoyar también y marcar directamente o venir aquí a la casa está muy cerca en Jiquilpan el teléfono de Laura Trejo Sánchez es el 353-127-9536 353-127-9536 o puedes apoyar también con su mamá Celia Sánchez Serrano para que puedas estar apoyando hoy esta familia te dejo nuevamente la cuenta y para que lo captures y no me resta más que agradecer a todos ustedes que nos han visto que han compartido que van a seguir compartiendo no te canses de compartir las redes sociales también podemos usarlas de manera adecuada de manera positiva y de estar compartiendo hoy este caso donde por primera vez me toca presenciar escuchar algo algo más allá de nuestro propio entendimiento este es el número de tarjeta 4169-1608-1966 9145 Laura Trejo Sánchez esta es su cuenta y es ella todavía que es en vida todavía que en este momento tan difícil tan convaleciente de su vida otorga el perdón quiere esa paz y lo que quiere es salir adelante así que marca 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 353-127-9536 contéstele sin problema conteste conteste 353-127-9536 353-127-9536 y gracias por llamar gracias por apoyar este es el teléfono eso es lo que queremos que la gente marque que la gente ayude que la gente pueda estar en este momento apoyando con 10 con 20 con 50 con 100 con lo que puedas dólares pesos euros lo que puedas en este momento y es muy fácil apoyar es muy fácil no te cuesta nada tienes el banco ahí en tu celular nada más hacer una transferencia hacer un envío en estos momentos hacer un ya todo está súper fácil para poderlo hacer 4169-1608-1966 9145 Laura Trejo Sánchez o al teléfono 353-127-9536 353-127-9536 y hoy hoy te pido esa oración para que descanse en paz el papá de Laura para que no venga por ella se dicen que los familiares cuando nos vamos son los que vienen por uno así que hoy hoy me has dado un ejemplo de vida y me has dado un algo más que tener en esta vida Laura y estoy seguro que te vamos a ver y me vas a invitar esos tacos ahí con el güero yo te los voy a invitar para que puedas disfrutarlos y los disfrutemos juntos señora Laura gracias por permitirme entrar en un momento tan íntimo tan tan delicado pero donde se requiere realmente el apoyo de todos los jiquilpenses aquí invito al club jiquilpan mágico a los amigos de jiquilpan que Gloria Becerra nos ayude que el propio presidente también se aporte un poco con lo del DIF tiene dinero ahí para apoyar a casos en jiquilpan que lo hagan las diferentes asociaciones jiquilpan también el club jiquilpan USA y todas las personas de buena voluntad que puedan estar apoyando hoy les pido que que es un caso real y que nos sumemos en esto señora gracias muchas gracias también estoy agradecida con ustedes que nos dio unos minutos de su tiempo yo sé que está muy ocupado muchas gracias se lo agradezco y a las personas también que me la pongan en oración y que Dios esté de licencia y que haga su voluntad Laura algo que nos quieras decir para terminar muchísimas gracias por su atención por su apoyo de verdad necesito tanto su apoyo económico como oraciones sobre todo muchas oraciones ayúdenme Carlos muchísimas gracias no no tienes nada que decir que Dios te bendiga siempre a tu familia gracias que te devuelva toda esta buena calidad que hace de verdad muchísimas gracias gracias a ti que Dios bendiga a todos tus televidentes a todos gracias pues bueno amigos hoy te dejo con esta imagen de Laura que ocupa que ocupa su operación que ocupa su recuperación que ocupa su estabilización y con lo que tú puedas apoyar con lo que tú puedas aportar hoy por ella mañana mañana puede ser por ti gracias a todos Carlos Flores desde Jiquilpan Michoacán aquí cerca de la escuela Benito Juárez la dirección es Batallón San Patricio 76 76 76 para quien guste venir a apoyar recuerda el teléfono 353-127-9536 353-127-9536 y la cuenta 4169-1608-1966-9145 de Bancope la nombre de Laura Trejo Sánchez gracias hasta la próxima